Saludo con afecto y gratitud la presencia en medio de nosotros de su excelencia reverendísima Héctor E. Balestrero, nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco en Colombia. Con vuestra excelencia, he quedado unido por un vínculo sagrado, pues Dios se ha servido de sus manos para transmitirme su gracia y asociarme a los sucesores de los apóstoles. Con respeto, pido a vuestra excelencia manifestar mi amor y devoción por el Santo Padre, el Papa Francisco. Mi gratitud por esta designación tan honrosa y delicada, y a su vez tan significativa para la Iglesia de Ipiales y para esta mi diócesis de origen, Sonzón Río Negro. Un cálido y fraterno saludo a los señores arzobispos y obispos que han querido sumarse a esta celebración de fe, a esta fiesta de la paternidad divina en la que Dios entrega un nuevo pastor a la Iglesia y pone en sus manos el rebaño que Él ya custodia en su corazón. La fraternidad episcopal que he podido encontrar desde el día del anuncio de mi elección como obispo de Ipiales, me ha fortalecido y alentado. Me llena de esperanza el saber que hay hermanos mayores con los que siempre podré contar y con quienes podré aprender grandes lecciones de vida para ejercer con provecho este encargo pastoral. Abrazo con viva emoción a todos los presbíteros y diáconos aquí presentes, hermanos en el trabajo por el reino y compañeros de fatiga en los campos de la evangelización. Su presencia produce regocijo y me recuerda el desvelo que siempre debo prodigar a quienes el Señor entrega como inmediatos y eficaces colaboradores del ministerio episcopal. Bendigo al Señor en este día por la vida religiosa en la Iglesia, aire evangélico que cada jornada se ofrece a toda la humanidad en la vivencia de sus muy variados carismas. He sido edificado por muchos religiosos y religiosas que han estado a mi lado y les agradezco que cada día sigan proclamando ante el mundo que los consejos evangélicos son un camino gozoso de plenitud. Un saludo de cercanía y respeto a todas las autoridades. Al doctor Obed Zuluaga Henao, alcalde del municipio. A la señora Liceina Serrano Leal, gestora social y primera dama. Al señor Asdrúbal Cardona Castrillón, presidente del Consejo Municipal. Al señor José Mario Botero Giraldo, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas. Al teniente coronel Pedro José Pachón Contreras, comandante grupo mecanizado Juan del Corral. Al capitán Camilo Suaza Osorio, comandante de policía de Sonzón. Al sargento Héctor Armando Delgado Bustos, comandante de la base militar. Al capitán Darwin Cardona, comandante del distrito de policía número 13. A los honorables miembros del Consejo Municipal y a todos los que con esfuerzo y amor sirven en este municipio. Su presencia, testimonio, la valoración que tienen por la tarea espiritual y de desarrollo humano integral que la Iglesia adelanta en la sociedad. El respeto por la dimensión espiritual del ser humano y de sus expresiones de fe. La comunión de esfuerzos, el encuentro en la implementación de iniciativas diversas, redundará siempre en bien del hombre. Abrazo a todos los fieles aquí congregados. Y a todos aquellos que nos siguen por los medios de comunicación. Muy particularmente, mis hijos de la Iglesia de Ipiales. Desde este lugar, unidos en torno al altar del Señor, hemos podido manifestar la alegría de la Iglesia ante las bendiciones que Dios derrama a manos llenas sobre los que Él ama. Con espíritu reverente, me acerco al texto del Salmo 115, proclamado en esta solemne celebración. Para preguntarme como el salmista, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y mi respuesta sería, debo agradecer, testimoniar y servir. Agradecer que toda la vida he sido un bendecido de Dios, que no se ha apartado su mano protectora de mi existencia y que, a pesar de mis pecados, su corazón lleno de misericordia nunca se ha cerrado. Enseñándome que debo ser un apóstol de la misericordia, un puente que lleve a Dios, un sembrador de esperanza en las noches oscuras y difíciles por las que tantos hombres y mujeres atraviesan. Agradecer que sus bondades han sido manifiestas en la belleza de mi familia, en la calidez de un hogar sencillo, pobre, trabajador, emprendedor y caritativo. Mi padre, ya fallecido, y mi madre, quien hoy aquí me acompaña, me iniciaron en la fe, acercándome al sacramento del bautismo, puerta de una vida cristiana que hoy me lleva a esta nueva misión dentro del pueblo de Dios, para apacentar como el buen pastor, el rebaño sagrado del Señor en la diócesis de Ipiales. Unidos a mis progenitores, mis hermanos y los demás miembros de la familia, ellos han acompañado y vivido con gozo cada paso de mi vida y me han ofrecido su valioso cariño, su voz de aliento, su afecto cercano y sobre todo, su plegaria para ser fiel en los caminos de Dios. Agradecer, desde lo más íntimo del corazón, que he sido abrazado en la fraternidad sacramental por mis hermanos sacerdotes, desde aquel 12 de noviembre de 1989, cuando entré por las puertas de esta catedral para salir como presbítero de la iglesia de Sonzón, Río Negro. Todos ellos, presididos por los obispos que nos han acompañado en estos años del ministerio, los excelentísimos Monseñores Alfonso Uribe Jaramillo, que en paz descanse, Monseñor Flavio Calle Zapata, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, y hoy, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, con su entrega, sus fatigas, sus sueños pastorales, sus luchas en defensa de los hijos de Dios, sus vidas donadas en fidelidad hasta el final, cuáles lámparas luminosas, me han espoleado para afrontar los retos y misiones en la formación sacerdotal y en la vida parroquial, así como en los demás servicios encomendados, sin buscar otra cosa que servir como ministro del Señor. Señor, agradecer por el provecho espiritual que he obtenido a mi paso por los seminarios que atiende nuestra diócesis, pues formadores, religiosas, docentes y empleados, han afianzado mi ministerio con su entrega cotidiana, al buscar crear un ambiente que favoreciera el germinar de la vocación, su crecimiento y madurez, hasta la alegre entrega al servicio del reino de Dios. Y los seminaristas, con ellos he hecho la escuela de la esperanza, de dejarlo todo en Dios. Ellos, al ponerse confiadamente en las manos de la iglesia, con sus luchas de superación para corresponder apropiadamente al llamado, me fueron enseñando la espiritualidad del abandono tan necesaria y urgente en quien debe cargar sobre sí el rebaño del Señor. Pues será la divina providencia, la que con su luz dará acierto y conseguirá fruto de santidad a los desvelos y fatigas del Pastor. Señor, con ustedes y ante ustedes, he testimoniado hoy mi fe. Fe en el Dios de la vida y el amor, en el Hacedor de la familia y su gran sustentador, en el Dios de la misericordia y la bondad infinita, en el Dios amigo y defensor de los excluidos y desposeídos a causa de las injusticias, en el Dios de las oportunidades para aquellos que la sociedad arrincona en la periferia como desecho sin valor, en el Dios que constituyó a los doce apóstoles, columnas y fundamento de su iglesia, en el Dios que llama y consagra con la gracia del Espíritu, en el Dios celebrado como Salvador y Rey, en el Dios creído y vivido en las comunidades eclesiales hasta nuestros días. Hoy he venido a testimoniar mi fe en Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, que elige y se sirve de la pequeñez para mostrar su grandeza. Y yo soy testigo de esta verdad. Hoy quiero testimoniar mi anhelo de docilidad al Espíritu Santo, ese que descendió sobre la iglesia en Pentecostés y que hoy ha sido derramado en mi ser como espíritu de gobierno, para ser el último entre los hermanos, el servidor de todos, siguiendo las huellas del Divino Maestro. Deseo testimoniar con vivo afecto y filial devoción mi amor por la siempre Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. A la que aprendí de niño en las rodillas de mi madre, para acudir confiado en todo momento a buscar sus maternales auxilios. En este día de gozo, ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y trasladando mi corazón ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, deposito en sus manos mi ministerio episcopal. Ella lo arrope con su manto bendito, su amor caliente mis horas duras y me haga mantener los ojos fijos en Aquel que es fuente de la verdadera vida, Jesucristo nuestro Señor. Con ella, la Virgen de los humildes y sencillos, haga escuela de fidelidad inquebrantable, de firmeza en la prueba, de abandono en el sufrimiento, de obediencia alegre, de búsqueda gozosa de los hermanos para abrazarlos con el amor de Dios. Con firme convencimiento y absoluta entrega, renuevo mi donación para servir a la causa del Reino de Dios, ensanchando mi corazón para abrazar con vivo afecto a toda la Iglesia de la cual hoy he sido consagrado Pastor y en modo particular a los hijos de Dios que moran en el territorio de la diócesis de Ipiales, tierra bendecida por Dios y en la que quiero gastar mis energías y existencia sembrando la luz del Evangelio. Deseo servir con mi pastoreo para que todos aquellos que Dios me ha regalado en la Iglesia, particularmente los seminaristas y hoy muchos de ellos sacerdotes, se sientan alentados a buscar la gloria de Dios. Anhelo servir hasta el final de mis días con espíritu generoso para que esta amada diócesis de Sonzón, Río Negro y en particular esta entrañable comunidad de Sonzón se apasione cada vez más por vivir según la Palabra Divina. Suplico a todos los santos, en particular al Beato Mártir Fray Melquiades, me dé el arrojo y valor para ser víctima viva para alabanza de tu gloria, oh mi buen Señor. Bendiga con sus gracias nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que han llegado en este día para esta solemne celebración. Los señores arzobispos y obispos, las autoridades civiles, militares y de Policía Nacional, la delegación de impiales, los sacerdotes de esta diócesis y de otros lugares del país, los religiosos y religiosas, quienes han servido para disponer y quienes han servido para disponer todo lo necesario para esta fiesta de fe. Los paisanos del campo y la ciudad y a todo el pueblo de Dios congregado para esta fiesta de la iglesia en la casa del Señor, cuando en su bondad el buen pastor me ha llamado a ser en la iglesia obispo y con la iglesia discípulo misionero del Señor. Amén. Amén.